Señores, miren, yo estoy aquí en Villa Altagracia Y miren, va a caer mucha agua, está nublado, miren como está el día Y entonces, miren, señores, miren allá, miren Eso que ustedes ven allá, es un arcoíris que se forma Cada vez se forma ahí en el mismo lugar Mírenlo, señores, miren Miren qué lindo arcoíris, señores, miren Ese arcoíris cada vez que se nubla, se forma en ese mismo lugar Entonces, quédense mirando, señores, miren Entra por allá Y da la vuelta y entra por allá Entonces, señores, eso es algo creado por Dios No, ¿verdad? Entonces, señores, yo quiero que alguien que esté viendo este video Comente cuáles son las funciones o el propósito de los arcoíris Cuál es el trabajo que hacen ellos cada vez que está lloviendo Porque miren, señores Eso es hermoso, señores Entonces, que pasen buen día Nos vemos en otro video Nos vemos en otro video